Hola, vamos a ver un tutorial para aprender a dibujar a la elefanta Eli, la amiga de Pocoyo. Empezamos este tutorial dibujando un óvalo que esté acostado, ese va a ser el cuerpo de Eli. A continuación le hacemos la forma de la cabeza, que es aproximadamente de forma circular, pero achatada en la parte de arriba. Después hacemos una especie de cilindro que va a ser la trompa de Eli. Encima de ese cilindro van los ojos, que son dos óvalos muy alargados de color negro y una especie de ceja que tiene Eli, que está formado en el dibujo de tres dimensiones. Ahora las grandes orejas que van por detrás de la cabeza y ahí vamos viendo cómo se forma el cuerpo. Ahora van los brazos, que es como si fuese una especie de cilindro que va de lado a lado por encima del cuerpo. Ahí se va formando el cilindro y las dos manos. Debajo de los brazos dibujamos las dos tiras que son de la mochila que lleva siempre Eli en su espalda. Si después quieres pintar el dibujo, esas tiras van de color azul, mientras que toda Eli es de color rosa. Y por último dibujamos las piernas. La longitud de las piernas es aproximadamente igual a la altura de la elipse con la que empezamos dibujando el cuerpo. Hacemos las dos piernas más o menos en la misma posición y ahí ya tenemos completado el dibujo de Eli. Ahora con un lápiz más blando, si queremos, o bien con un rotulador, podemos remarcar el dibujo para dejarlo acabado. En este caso empiezo remarcando las piernas. Para terminar las piernas, no nos olvidemos, en las rodillas hay una especie de espiral que es lo que marca la rodilla de Eli. Y así seguimos marcando el dibujo. Como les decía, se puede hacer con un lápiz blando, en este caso yo estoy usando un lápiz 5B para remarcarlo. O bien se puede hacer con un rotulador. Una vez que se seca bien, si estás haciéndolo con rotulador, una vez que está bien seco, pasas la goma para quitar toda parte que haya quedado de dibujo a lápiz. Y después lo puedes pintar. Todo el cuerpo, los brazos, la cabeza, todo va de color rosa. Y la mochila va de color azul. Si visitas nuestra página, dibujosfaciles-dehacer.com Ahí vas a encontrar en la sección de aprender a dibujar, un tutorial de Eli paso a paso. Donde te voy dejando imágenes de cada paso para que lo puedas ir viendo y paso a paso también si quieres puedes ir dibujándolo. Y también en esa página podrás encontrar un tutorial para dibujar paso a paso también a Pato, el otro amigo de Pocoyo. Y así, aquí voy ahora remarcando las orejas y el dibujo de Eli está terminado. Solamente faltaría pintarlo y ya está acabado. Espero que te haya gustado. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!